¿Qué opinión tiene? Tengo gente alrededor, mirá lo que es eso La gran mayoría de la gente está sufriendo mucho Y lo que falta todavía, porque hasta te lo dicen en la cara Sin ponerse colorados Te dicen que van a haber meses Que va a haber una inflación del 30-40% mensual Imagínate eso ¿Cómo va a ser la gente para comprar Lo básico que tiene que comprar para poder vivir? Para poder pagar el alquiler Para poder pagar los servicios Es una cosa de locos, pero bueno ¿Y perspectiva futuro? ¿Tiene esperanza? Mirá, tengo la esperanza De que la gente salga a la calle a sacar esta Vanga de sinvergüenzas Esa es la esperanza que tengo